17.02, estamos en la feria del libro por segundo día consecutivo, los tenemos varios días más, hasta de hecho fin de la semana que viene, transmitiendo desde el pabellón azul, están 606 de la feria, así que pueden pasar a darse una vuelta cuando quieren, y haciendo justamente honor al lugar en el que estamos, tenemos de invitado a Claudia Piñero. ¿Qué haces, Clau? Bien, me quedé, me quedé, porque te iba a decir de invitada. ¿Estamos bien? No sé por qué dije invitado, la verdad. No importa, no importa. Pero sí, es invitado. Ahora se habla así, ya no se usa más el femenino. Vos fue que te has tratado otra época, Clau. Sí. Nosotros ahora, en esta nueva época, con este nuevo paraguas que nos da el gobierno, claro, claro, era eso. Nosotros ya no usamos el femenino ni siquiera para las personas que corren poco. O sea... Lo anulamos. Claro, o sea, para nosotros no existe más. O sea, son invitados, aunque sea Claudia en este caso. Sí, Karina, es el jefe. Es el jefe. Bueno, yo soy el invitado. El invitado. Ahí está, fíjate cómo... El escritor Claudia Piñero. Claro. ¿Qué tal, Claudia? Es muy buen escritor, la verdad que muy buen escritor. Bueno, Clau, ¿cómo estás? Bueno, acá andamos. Sí, estuviste el fin de semana en la inauguración de la feria. Hubo un discurso bastante contundente, ¿no? Sí. En relación a la posición del gobierno con la feria, con la cultura. Bueno, ¿cómo lo viviste vos? Me pareció interesante que desde la literatura, los libros, en este caso la feria del libro, y Liliana Hecker como escritora, haya habido discursos, el de Bacaro, el de ella, que circularon en la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera me parece que hay algunas voces que se retiraron, ¿no? O que no son interesantes, o que no tienen rating, o lo que sea, que no aparecían por ahí. Y el discurso de Liliana Hecker, el de Bacaro, anduvo circulando por todos lados. Entonces me pareció interesante como tomar ese lugar, que de alguna manera nos hemos corrido de ese lugar, ¿no? Eso me pareció una de las cosas más interesantes. Y después, bueno, lo que dijeron es más o menos lo que vemos todos que estamos metidos en el tema de la cultura, ¿no? La preocupación con tantos organismos que o los cerrarán o los desfinanciarán, porque después te contestan, no, si no los cerramos, y bueno, pero si no tenés presupuesto, ¿no? Es parecido, ¿no? Es medio perverso. Entonces es como que no podés contestar, y esa argumentación tan difícil de desarmar. Vos fijate una cosa interesante de los dos discursos. El de Bacaro circuló más que el de Liliana Hecker. ¿Por qué? Por lo de la presentación de mi ley. No, yo creo que porque además, conceptualmente, esta es mi teoría, los dos decían cosas parecidas en cuanto, y la de Liliana era fuertísima, pero Liliana, como es una escritora que estaba dando un discurso, inauguración de la fea del libro, necesitaba una argumentación, una serie de hipótesis para llegar a una conclusión. Entonces cuando vos haces el corte para las redes, para no ser que el discurso iba caro, que era más conciso, era mucho más fácil de trasladar. Entonces eso también me dio la sensación de cómo estamos pensando de una manera corta, concisa, sin argumentación, porque vos, si ella lleva una argumentación para una conclusión, vos podés acompañar o no esa conclusión. En cambio, si a vos te tienen la conclusión, estilo Steve Bannon, que son, ¿no? Graf de... Zócalos. Zócalos, exacto. ¿Qué sé yo? ¿Lo tomás o no lo tomás? Pero no tenés cómo llegar a ver si eso es así o no es así. Sí. Recuerdo que cuando el año pasado, más allá de las apreciaciones que cada uno tenga sobre los dos personajes que voy a decir, que son Milei y Cristina, de acuerdo que nosotros decíamos que en la campaña había una cosa medio analógica de Cristina, de sus alocuciones de una hora y media, donde hay un inicio, un desarrollo, un cierre, y Milei que tiraba tweets, ¿no? Y esto, segundo, hacía que tenga mucha más potencia para lo que es la comunicación en estos momentos. Ahora, yo te decía recién lo de Bacaro, que él lo que dijo también, que generó mucho ruido, fue lo de... que para mí tenía toda la lógica del mundo, pero que él señalaba de, mirá, el gobierno despreció a la Feria del Libro, tales así que ni siquiera puso un stand por primera vez, el gobierno no puso un stand en la Feria del Libro, y después ahora el presidente quiere venir, este domingo no, el que viene, a presentar su libro a la Feria del Libro. Sí, es muy contradictorio. Es muy contradictorio. Es muy contradictorio, pero bueno, también es muy consistente con los tiempos, ¿no? Con los tiempos que corren. Y también lo que dijo Bacaro es que los inconvenientes que eso trae para la Feria como organización, porque, bueno, el presidente va a ser, vos sabés, su libro lo va a presentar en el patio central, no sé cómo se llama ahí, en el picadero, no sé cómo se llama ese... Sí, 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 donde se hace la exposición central de la rural, por ejemplo. Con las gradas, etc. Y eso no pertenece a la Feria del Libro, porque la Feria del Libro alquila este salón, este lugar de la Feria del Libro, es de la alquila de la rural, los lugares donde están los stands y los pabellones. Ese lugar no lo alquila porque no se usa en la Feria del Libro. No, porque es descubierto. Porque es descubierto. Entonces eso lo tienen que negociar con la rural. Entonces ya entra como una cuestión administrativa, él quiere hacerlo en un lugar que es la Feria del Libro, pero no es la Feria del Libro, y necesita tener una seguridad que, evidentemente, la Feria del Libro no tiene presupuesto para hacer la seguridad de un acto presidencial, que lo tiene que hacer, lo va a hacer seguramente, quien corresponda, del Gobierno. Así que, bueno, tendrán que... Creo que hoy estuvieron por acá también mirando los lugares, etc. Ahora es curioso, ¿no? Porque es un acto privado, digamos. No es un acto público del Presidente. Es el Presidente presentando su libro. Eso quién lo va a pagar, ¿no? Ya que estamos tan minuciosos con el tema de la plata, ¿no? Toda esa seguridad, todo ese... Bueno, hay una editorial. ¿No? Hay una editorial que va a cobrar seguramente por vender el libro. Claro. Que es la meta. Esperemos que pague toda la editorial, entonces. Sí, no sé. Es raro, no creo. No lo veo. Y lo pasa que en términos organizativos lo tiene que hacer la Casa Militar. Claro. Claro, exactamente. Porque el movimiento del Presidente es responsabilidad de la Casa Militar. Sí, pero el alquiler del auditorio y todo eso que va por afuera, no lo sé. Engruntamos a Dorni. Bueno, sí. Seguro nos va a responder. Está muy presto a responder cosas. Estamos también con Claudia por este libro que es Escribir un silencio, que es una compilación de un montón de textos que vos escribiste y son textos más vinculados con la no ficción. Sí, en realidad son artículos y discursos y textos, como decís vos, que tienen que ver con momentos en los cuales por algún motivo tenía que escribir, no ficción, sino, por ejemplo, cuando presenté, cuando abrí la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2018, cuando hablé en Diputados, cuando un diario te pide, bueno, ¿me podés escribir una columnita sobre tal tema? Y después sentís, bueno, esa columna quedó buena, pero me hubiera necesitado más tiempo, más desarrollo. Todos esos artículos los revisé para que vayan a escribir un silencio. ¿Y cómo te llevas con eso, cuando tenés que escribir este tipo de artículos, que son los que están publicados ahí, lo que está vinculado directamente con algún hecho puntual de la actualidad o algo vinculado con algo que está pasando? Bueno, hay cosas que me gusta más escribir y cosas que menos, y hay cosas que acepto escribir y cosas que no también, ¿no? Porque uno no tiene que opinar de todos los temas. Hay algunos que me interesan más. En este momento me costaría escribir de cualquier cosa, te soy sincera, porque me parece que es algo que nos pasa a muchos, de haber quedado como un poco descompensado. Estamos todos recalculando. Como recalculando, diciendo, bueno, ¿por dónde vamos? Porque sí, puedo decir lo mismo que dicen todos, pero para decir lo mismo que dicen todos, tanto no me interesa. O sea, me acuerdo antes que ganara mi ley las elecciones, me habían pedido un artículo del diario El País sobre la situación de las elecciones en Argentina, y yo no lo quería escribir. Finalmente lo escribí y no me quedé conforme, porque era como que todos estábamos escribiendo más o menos lo mismo, y ya se notaba esto, ¿no? De que no entendíamos muy bien por dónde irle a esta cuestión, y creo que seguimos en ese estado. Imagínate nosotros que tenemos que hacer el programa todos los días. Sí, sí. ¿Sabés las veces que yo me pregunto eso y que digo eso, Claudio, para adentro digo, o sea, otra vez voy a decir lo mismo, ¿qué voy a decir? O sea, ya lo dije ayer, ¿qué voy a decir? Es interesante lo que planteas, Claudia, de que estamos, los que somos críticos, con muchas cosas, o con todas, estamos muy descolocados en cuanto a por dónde entrar, digamos. Vamos a repetir todo lo demás, lo mismo, vamos a marcar las mismas cosas que marcamos, algunos desde el lado de la información, otros del lado de la opinión, o desde la posición que tenés que tomar ante determinadas cuestiones, sabiendo que estás en minoría también. Y además es una experiencia extraordinaria desde el punto de vista que las herramientas que teníamos para analizar determinados, no sirven más. No sirven más. No sirven. Esa es la clave para mí, no sirven más. Las herramientas por las cuales interpretábamos determinados hechos no sirven más. Y, Claudia, ¿qué te pasa con El Reino, ahora que ha pasado un tiempo? ¿Qué pensabas en su momento, cuando salió la serie? ¿Qué pensás ahora? Y, un poco lo que te pregunté hace un ratito, si sentís que te quedaste corta. Desde el aspecto de la religiosidad y todo eso que está tan presente ahora, y también una parte que no se veía venir tanto, que es todo el aspecto financiero y esa lógica capitalista especulativa que estamos viviendo ahora. Bueno, vos sabés que hay un personaje mítico que es Cassandra, ¿no? Sí. Un personaje griego, que es una mujer que decía algo y nadie, ella sabía, ella veía, porque tenía visiones, veía lo que iba a pasar, pero nadie le creía. Entonces lo decía, pero se tenía que quedar esperando, bueno, en algún momento van a decir, ah, tenías razón, ¿no? Entonces con Marcelo decimos que un poco esto fue como Cassandra también, en el sentido que cuando fue la temporada 1 fue recibida como mucho más fácil. Sí. La 2 tuvo críticas de que, ¿cómo se fueron a la...? Uno me acuerdo que uno dijo, uno de derecha, ¿no? Un crítico de derecha dijo, se fueron a la banquina, a esto, no sé qué, capaz que sigue pensando lo mismo, pero quiero decir, la verdad que no nos fuimos tan a la banquina, porque mucho de lo que estaba ahí lo estamos viendo, todo lo de la religiosidad, que en este caso no es con el evangelismo, pero no importa, el concepto es el mismo, es esa cosa de creer por la fe, de apostar a un político por la fe, no por lo que te dice, no por lo que va a hacer, no por las medidas que va a tomar, sino por la fe religiosa, ¿no? Y eso me parece que tiene mucho que ver con estos tiempos. Hay una fe en que esto va a suceder, ¿no? Hay gente que te dice, yo tengo esperanza, yo tengo fe, pero después, cuando bajás a los programas, a lo que va a suceder, es más difícil seguir argumentando. Me parece que hay algo de eso en la serie que, te digo, Marcelo más que yo, Marcelo apostaba mucho a esa línea de la serie, y yo decía, Marcelo, ¿te parece tanto? Y después, bueno, como decís, nos quedamos, capaz que nos quedamos cortos. Estamos hablando con Claudia Piñeiro, escritora, invitada del día de hoy, del libro Escribir un silencio, publicado por Editorial Alfa Aguara, que es este compilado, esta compilación de distintos escritos de Claudia en distintas situaciones, por ejemplo, artículos para diarios y también discursos que ya ha brindado en determinadas oportunidades. Recién decías lo de que es un momento en el cual te sentís medio descolocada, pero no sabés bien por dónde ir, pero ¿para la ficción te pasa lo mismo? ¿Para sentarte a escribir ficción? Estoy escribiendo como loca. Ah, por eso. Como loca, me está bien aplicada. Ok. No, quiero decir, no, la ficción, por suerte pude arrancar una novela y estoy escribiendo, y estoy escribiendo, ahí no estoy frenada. ¿Ahí no? No, ahí no estoy frenada para nada. ¿Y cuándo arrancaste? Y la tenía en la cabeza hace tiempo, yo dejo bastante tiempo en la cabeza una imagen que me aparece de una novela, me aparecen imágenes, la dejo y empiezo a tratar de entender por dónde ir, por dónde, cómo puedo llegar a eso. ¿La dejás en la cabeza o la empezás a bajar? No, no, la dejo en la cabeza, hasta que la tengo un poco más concreta, y recién cuando la tengo más concreta, ahí empiezo a escribir y a anotar aparte en libretas y cosas, pero recién tengo que tener un poco más claro, básicamente la estructura, pienso mucho en la estructura del relato, me parece que muchas novelas, películas, o lo que sea, se caen porque no tienen una estructura a veces pensada de antes, y viste, cuando empezás a leer un libro que sentís que se lo terminan sacando de las manos, porque hay algo ahí que no se sabe cómo terminar, entonces pienso mucho en la estructura y pienso mucho en el punto de vista, quién va a contar una historia, desde qué lugar, porque no es lo mismo contar una historia desde un lugar que desde otro. Claro. Y después recién empiezo a escribir. Ahora, recién decías lo de la imagen, obviamente no sobre esta novela que estás escribiendo, porque está en proceso, pero nos puede dar algún ejemplo de algunas de las novelas que vos escribiste, de una imagen que se te apareció, y esa fue la primera imagen que tuviste, y después, bueno, terminó una novela. Sí, por ejemplo, en Catedrales, la imagen que se me apareció es muy parecida a la tapa de la novela, porque después alguien lee esa novela y dice, acá está esta imagen, ¿no? No porque yo se lo haya dicho, pero es una chica que entra a una iglesia, la chica está mojada, se sienta en el último banco, y espera un consuelo que no le llega. Esa fue la primera imagen. Después... ¿Y te acuerdas dónde vino esa imagen y cómo...? ¿Cuándo y dónde? No, pero era la iglesia, la iglesia la conozco, porque es una iglesia de Nadrogué, que se llama San Gabriel, y era esa iglesia la que me apareció, que después en la novela figura esa iglesia. Al dejar la imagen, después aparecía una amiga, se sentaba con ella, y entonces empiezan a aparecer, bueno, ¿cuál es el conflicto? Empiezo a pensar, ¿y a qué familia pertenece? Bueno, si va a la iglesia es una familia muy católica, no sé qué, y empiezo como a armar esa historia. Todo tu cabeza al principio. Sí. ¿Y no te da miedo olvidarte? Yo digo, mirá... Por eso... Esa fue mi pregunta. Claro, claro. Yo pienso, yo si lo anoto cuando me dicen, che, en tal artículo van a cambiar tal cosa, yo no anoto, me olvido. Yo anoto todo. Pero evidentemente el arte funciona distinto. No, no, lo que pasa es que, primero, yo siempre tuve muy buena memoria, cosa que ahora, cada vez menos, pero porque es normal, con los años, viste que te cuesta, a veces querés acordarte de un actor o una actriz, hasta que, suerte que está Google, y más o menos le pones tal película que aparece. Ay, claro, yo no me acuerdo nada, no sé lo que es. Bueno, es desesperante. Es desesperante, es desesperante. Pero, siempre tuve muy buena memoria, no era muy de anotar, pero ahora, con respecto a esto en particular, creo que hay una cosa darwiniana, en el sentido de que si me lo olvidé es porque ahí no había una cosa muy potente. Ah, me gusta eso. Todo es porque vuelve y vuelve y vuelve, esa es la novela, eso es lo que siento. Ah, estás tranquila con eso todo, o sea, si te olvidaste es porque había que olvidarse, como que tu mente va filtrando, como si queda es porque servía. Exacto, lo que sí, por ejemplo, hay un detalle, a lo mejor hay un detalle que se me ocurre, ese lo anoto a lo mejor, porque si me lo olvido puede ser, pero esa imagen disparadora, que es lo que contiene como esa mezcolanza que va a ser una novela, no se me va a ir, a menos que no sea tan importante lo que hay adentro. Y recién hablabas hace un rato, por otro tema, por otro tema político, de la cuestión esta del lenguaje de redes, de alguna manera, esto de que ya el argumento no va más, lo que va es el impacto, ¿de alguna manera eso permea en tu manera de escribir, o pensás que permea en tu manera de escribir? No sé, no te digo esto de la cuestión llevada desde la política, pero sí desde que las redes, están en las redes, te llaman la atención de otra manera, tu capacidad de atención es otra. Yo creo que la capacidad de todos nosotros es otra, y ese es un problema de esta época, hace una semana, estuvo dos semanas, Eric Zadin, que es un filósofo francés, que escribió La Vida del Espectro. Sí, La Vida Espectral. La Vida Espectral. Que justamente habla de esto, y él lo que decía es, se nos va formateando la cabeza de otra manera, y ya pronto no vamos a poder pensar en la manera que pensábamos antes. Y yo creo que, bueno, de algún modo uno resiste a esa cosa de escribir como las redes, espero que no, espero no escribir como las redes, porque eso no es la literatura, pero hay algo que se empieza a meter en la cabeza del que va a leer, que hace que cierta literatura ya no la puede leer, porque no le puede tener paciencia a esa literatura. Entonces, también nosotros como escritores terminás, no es que lo haces para que te puedan leer, pero vos también se te empieza a formatear la cabeza de otro modo, ¿no? Me parece que hay que tratar de resistir un poco, pero también saber que es imposible que no se filtre algo, porque fíjate que cuando el cine aparece, cambia la novela anterior. O sea, la novela anterior, que era una novela decimonónica, cuando aparece el cine y el espectador de cine empieza a entrenarse en el corte A y salto para acá, y la elipsis y no sé qué, y el flash forward, entonces las novelas empezaron a tener otro ritmo, ¿no? Recién estaba escuchando a Kike Ferrari, que es un gran escritor de novela policial, y decía, yo después de Pulp Fiction no pude escribir más, todo sigue de corrido para adelante. Como con escenas. Si no iba y venía, no podía, digo, y pensaba, nadie debe poder escribir esto. Y después me encuentro libros que algunos sí pueden, y dicen, yo no podría. Y yo le entiendo lo que le pasa, ¿no? Porque se te empieza a formatear ese lugar donde está contar una historia en la cabeza de otro modo, ¿no? No, pensaba en esto que decías de Pulp Fiction, que en realidad para mí siempre fue al revés. Yo siempre creí que el cine se había adaptado a una narración novelada con el desorden. Porque el cine siempre fue más cuento. Digamos, inicio, nudo, desenlace. Yo no sé, yo creo que sí. Todo al principio fue inicio, nudo, desenlace. La literatura también. Pero después me parece que el cine hizo esos cortes más rápido que la literatura. Y lo que decías recién a cómo fueron cambiando las maneras en las que consumimos cultura en esto de la celeridad. Y vos decís que no hay forma de que de alguna manera no te atravese. ¿A vos te identificás si te atravesó de alguna manera? Bueno, por ejemplo, el fin de semana pasado, Marcelo Figueres hizo una nota en El Cuéste a la Luna. En El Cuéste a la Luna, sí. Que escribía sobre... Él siempre mezcla política con una película, ¿no? Y entonces se hablaba de Plata Quemada, de Piglia. Sí. Era extraordinaria la nota. Pero Marcelo escribe larguísimo. Entonces yo la leía, y la leía porque me pareció extraordinaria la nota, me pareció interesante todo lo que escribía. Pero viste cuando vas bajando... Empecé a leer el teléfono. Y yo seguía bajando y seguía bajando. Y decía, Marcelo, ¿cuándo termina esto? La leí toda porque me encantó la nota. Pero pensé, hay mucha gente que esta nota no la va a poder leer. Porque no hay posibilidades de... O sea, no le das tiempo a la concentración. Leía algo en el desestímulo, ¿no? Si cuando empezás a leer algo que te gusta, automáticamente decís, bueno, a ver cuánto va a durar esto. Claro. Y tuviste que hacer cuatro o cinco veces con el dedo gordo para arriba. A lo mejor decís la dejo para después y ese después nunca llega. No llega nunca. Yo súper recomiendo esa nota que leí. Pero sí pensé eso, ¿no? Hay gente que esta nota lamentablemente no la va a leer porque no puede dedicarle el tiempo que necesita, ¿no? Estamos con Claudia Piñeiro desde la feria del libro. Del libro del que estábamos hablando hace instantes es Escribir un silencio. publicado por Editorial Alfaguara. Pensaba recién, Claudia, mientras comentabas esto, ¿tu atención para la lectura cambió? Además de esta nota que estás haciendo particular hincapié a modo de ejemplo de lo que te preguntaba Nico. La lectura en general, la lectura de literatura, por ejemplo, ¿cambió? Bueno, yo creo que... Lo converso con algunos amigos. Estos tiempos revueltos de la Argentina nos hacen desconcentrarnos un poco de la lectura. A veces, qué sé yo, yo toda esta mañana estuve toda la mañana ocupada con clases de Zoom y con cosas que tenía que hacer y cuando abrí el teléfono al mediodía tenía 200 mensajes de lo que había pasado a la mañana. Si yo hubiera dejado el teléfono acá y estoy leyendo un libro por placer, cada dos minutos miro el teléfono y dejo de leer el libro. Es terrible. A mí me pasa. Es muy... Con las series también me pasa. Sí, yo lo pongo en modo vuelo. Con capítulo de 28 minutos, ¿eh? En 28 minutos agarré a través del celular. Exacto, ese es un problema. Entonces, bueno, trato de buscar formas de concentración, pero creo que más que los nuevos métodos es la realidad lo que me distrae un poco. Y una cosa que a mí siempre me ayudó para concentrarme y para leer es caminar mientras leo. Entonces, yo siempre caminé leyendo. Desde chica porque mi papá me veía... ¿Es tu casa? Sí. Mi casa en Bursaco era mi casa y al lado de mi abuela y había un gallinero atrás y había como un camino entre medio de las dos casas y yo caminaba... Yo era muy buena alumna y todo estudiaba caminando por ese camino y después iba y me sacaba buena. Entonces, para mí yo era... Me iba bien porque caminaba. Mi papá decía que los peripatéticos, que eran unos filósofos, hacían eso y yo le creí. No sé si era cierto. Creo que sí, porque después algunos me dicen, ah, los peripatéticos. Y entonces, yo camino, por ejemplo, si vivo en un lugar donde puedo caminar que no me va a pisar un auto, puedo caminar por la calle, puedo caminar en la cinta. Por ejemplo, voy a festivales de literatura que se levantan todos más temprano para ir al gimnasio y están todos ahí chivando y yo con el librito así en la cinta, muy tranquilo. ¡Ay, te amo, Claudia! ¡Es buenísimo! Y a mí me concentro mucho. Igual para mí tenés un don para no pegarte un palo. No sé cómo haces eso. Me pego algunos palos. Claro, está muy bien. Y para mí es porque aprendiste de chica. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Me puedo imaginar esa escena. Claro, para mí parte de la habilidad está dada en ese momento. Estamos con Claudia Piñeiro en la Feria del Libro. El libro del que estábamos hablando es Escribir un silencio, publicado por Editorial Alfaguara. Vos, además de que estás escribiendo ahora y estás escribiendo como loca según tu definición de hace instantes, un libro de ficción, ¿estás leyendo algo? ¿Algo que te está interesando? Bueno, ahora en la Feria como tenés que presentar a otros autores también te toca leer, por ejemplo, estoy leyendo un libro que se hizo con artículos de María Elena Walsh que se llama El Feminismo que son todos artículos que ella escribió a lo mejor en el año 1952 pero que vos lo leés y decís esta mujer ya tenía clarísimo un montón de temas, ¿no? Hay uno que me causó mucha gracia que es el tango esta noche que empieza Flaca, Caneide, Sola, Caneide Claneide, Cangallada La Viesta Madrugada No sé cuánto, no sé cuánto La última curda, ¿eh? No sé La curda no es seguro Ahora buscamos Ahora buscamos Ahora buscamos Ahora buscamos Y ella hizo todo lo mismo pero en vez de... Ese tango que habla muy mal de una mujer así como... empieza diciendo sola, como despectivo para sola. De Gardel, esta noche me emborracho. Esta noche me emborracho, bueno. Entonces ella hizo la versión feminista de ese hace un montón de tiempo. Entonces ese dice sola, que es un insulto, como diciendo una mujer sola, mira, sola, fané, no sé cuál es la palabra, y descangallada. Bueno, y el tipo la ve tan fea saliendo, no me acuerdo de qué lugar, y dice esta noche me emborracho porque no soporta ver a esta mujer tan fea. Y ella hace todo igual, con un feo tipo, y dice esta noche lavo pañales, porque igual, nosotras, por más que veas una cosa horrible y que te quieras matar, igual no te vas a ir a emborrachar a tu casa y te vas a ir a lavar pañales, porque en esa época se lavaban pañales. Lo único que está desactualizado es que ya no se lavan pañales y es pañales de cartales, pero todo lo demás es igual. Es buenísimo. ¿Hay algo? Acá me dice Nacho Iraula, flaca, fané, descangallada. Ahí está, buena palabra. Muy atento, Nacho. Pero, perdón, quiero súper recomendar ese libro de manera watch porque es muy actual, muy lindo. Y pusieron una foto. ¿Cómo se llama? ¿Te acordás? Sí, se llama El Feminismo y la tapa tiene una foto emblemática de ella, de Mariana Walsh, que sacó su pareja histórica, Sara Gallardo, Sara Facio, perdón, Sara Facio, y le agregaron un pañuelo verde y es hermosa la tapa. Ahora te la voy a mostrar, que no se ve en la radio, pero la voy a mostrar igual. Sí, sí, se ve porque están las cámaras también. Las camarulas. No, te quería preguntar, Klausi... Es una foto de Sara Facio con el pañuelito verde. Ay, qué beba, Mariana. Lo pueden ver, es lo que están viendo por YouTube. Mariana Walsh, El Feminismo, y está, bueno, esta foto tan buena de Mariana. Y está el lápiz porque voy marcando. Claro, sí. Te quería preguntar, Klausi, en Escribir un Silencio hay algún texto que o te represente más, o te guste más que otros, o que hayas dicho, ah, mirá, había escrito esto y no me acordaba. Eso me pasó con muchos, que decía, ah, mirá, yo escribí esto. Yo pensé así. Pero la primera, está dividido en partes, ¿no? Hay una parte que es las lecturas, hay otra que es la escritura, hay otras que son los discursos que di, los viajes, que yo viajo mucho. Pero la primera parte que se llama De lo que soy, justamente habla de lo que soy. Entonces esos son los que más me representan. Y tengo uno primero que, el primero es un texto que yo escribí para la, no sé si se acuerdan que había una revista muy buena, La Mujer de mi Vida, que no era literaria, que estaba Holguín. Era grande, era grande. Sí, yo no. Trabajaba Holguín, Eugenia Sicabo, era de Ricardo Kohler, Esther Cross, bueno. Ellos tenían una sección que se llama Te cuento mi terapia. Entonces yo escribí para Te cuento mi terapia, los escritores le contaban la terapia, digamos, literariamente. Entonces ahí yo había escrito un texto que justamente es el que da el título al libro, Escribir un silencio, que yo contaba que cuando empecé terapia, iba y me quedaba a los 50 minutos callada. Y entonces me salía un poco caro, porque supongo que la psicóloga hacía algo con eso, yo la amo a mi psicóloga, y bueno, le mando saludos. Pero quiero decir, en ese momento yo decía, no puede ser, no puedo seguir viniendo 50 minutos y quedarme callada, entonces empecé a escribir. Entonces por eso se llama Escribir un silencio, porque salí de ese mutismo en la terapia a partir de la escritura, de llevar el texto escrito. Entonces ese me representa mucho. El siguiente, que no me acuerdo cómo se llama, Límites, que lo escribí para un filba, cuenta distintas cosas que tienen que ver con límites que se nos ponen, y ahí cuento un episodio que yo tuve, con el que coincido con Joaquín, de una CV, ¿no? Sí. O sea, como es, el cuerpo te pone ese límite, que a veces vos no te pones los límites y el cuerpo te pone un límite, marca un límite. Esos son dos muy personales. De todos modos, la gente cuando lee este libro me dice, pero es una autobiografía. Y yo digo, no, no es una autobiografía. No, lo que pasa es que en la conjunción de los textos... Lo que pasa es que en todos los textos estás vos. Claro, y por ejemplo, viste que yo en la literatura hablo mucho del rol de la maternidad de manera crítica. Y acá aparecen mis hijos acá de rato. Entonces una periodista me dijo, yo no me imaginé que tenías hijos y que te ocupabas de tus hijos. Claro, no, no, no. Es que los querías, yo pensé que no los querías. Me mató en un segundo, tipo, tenés hijos y te ocupabas, la verdad que no tenía hijos. Pero supo presumía que tenías hijos, pero no le daba bola. No los abortaste, no los regalaste, nada. Es Claudia Pilleiro, el libro del que estamos hablando es Escribir un silencio, publicado por Editorial Alfaguara. Clau, ¿cómo la has pasado en este momento con nosotros? Súper bien. Aparte, hablamos menos de la realidad, más de literatura, nos reímos. O sea, me parece que eso es lo que hay que hacer en estos tiempos. Nosotros aprovechamos igual, ¿eh? Nosotros tratamos, intento de lo posible tratamos. Reírnos un poco, sentir que estamos todos en algunos temas del mismo lado, ¿no? Eso me parece que es algo bueno del momento, que la grieta se corrió a otras cosas más conceptuales, no tanto a lo partidario, ¿no? Decir, bueno, ves, yo en esto no estoy de acuerdo y vos tampoco. Y a veces te leés un tuit de alguien que decís, no, no puedo, no puedo likear a este señor. O sea, no puedo. A mí me pasó un montón, ¿eh? Claro, a mí me pasó un montón, te digo eso. Pará, besito, no digas tanta verdad. Estaba pensando en lo mismo. Estaba pensando. A mí mucho peor, mucho peor. A mí me pasó en algún tuit con Biondini. ¡Con Biondini! ¡Biondini! ¡Permanentemente! O sea, lo tengo que blanquear, lo tengo que blanquear. O sea, pensé, 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 pensé en darle like a Biondini. O sea, es la realidad, es la realidad. Es que he corrido todo, ¿no? Es que he corrido todo. Pero eso sí, Claudia Piñero, con nosotros el mejor país del mundo. Clau, ha sido un placer que haya venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Querés ver algo lindo? Miranos en el canal de YouTube de Radio Con Voz.